Hola, mi nombre es Ana. El día de hoy nos encontramos en el corregimiento de ovejas en la institución educativa Rural Ovejas. El día de hoy estamos súper felices porque por fin tenemos internet. La experiencia es súper guau. Entonces quiero invitarlos a entrevistar a algunos compañeros y profesoras para que nos cuenten sus experiencias. ¡Vamos! Antes de entrevistar a mis compañeros quiero contarles cómo era mi experiencia cuando no teníamos internet. Era súper fatal porque teníamos que gastar mucho dinero en recargas, la señal era súper mala, gastábamos mucho dinero en copias. Pero desde que tenemos este centro digital de internet todo cambió. Por acá nos encontramos a Stephanie. El día de hoy estamos grabando un video para el Ministerio de las TIC. Quiero que nos cuentes cómo estás utilizando el internet. Me parece una muy buena experiencia ya que nos facilita demasiado para las tareas. Antes las clases eran más aburridas, ahora son más dinámicas ya que tenemos mucho acceso al internet. Podemos buscar videos y lo que tenemos que investigar en las clases. ¡Una selfie! Ahora vamos a la sala de cómputos para que veamos cómo es una clase de tecnología con el internet. Acompáñenme. Hola Ana. Quiero que me cuentes cómo ha sido su experiencia con las clases desde que hay internet. Antes para nosotros trabajar era mucho más difícil, era con guías, con fotocopias y los estudiantes digamos que de cierto modo le cogían pereza a la clase y más en la clase de tecnología. Nosotros en las veredas no teníamos posibilidad. Ya con esto es mucho más fácil, más llamativo y la clase se vuelve mucho, mucho más dinámica. Hola Ana, estamos acá en las afueras del colegio porque me dicen que el internet también funciona para los vecinos. Mariana, cuéntame cómo te va con el internet. Muy bien, la señal me llega hasta casa a mi casa, puedo ver películas y me parece muy bueno porque en mi casa no tenía internet. Espero que les haya gustado este recorrido, de nuestra parte estamos súper felices con ese internet. Mintic, el futuro digital es de todos.